Recuerdo muy bien, ese brote adicto te quedaba de diez, lo nuestro fue mágico, ¿cómo podré olvidarlo? Y si me tomo una cerveza, vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte Es que me gusta cuando besas con tu delicadeza, puede ser que tú y yo somos uno para el otro No dejo de pensarte, quise olvidarte, quitóme un poco y resultó extrañarte Somos el uno para el otro, no dejo de pensarte, quise olvidarte, quitóme un poco y resultó extrañarte Ya llegó el verano y recuerdo muy bien, ese brote adicto te quedaba de diez Lo nuestro fue mágico, ¿cómo podré olvidarlo? Y si me tomo una cerveza, vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte Es que me gusta cuando besas con tu delicadeza, puede ser que tú y yo somos uno para el otro No dejo de pensarte, quise olvidarte, quitóme un poco y resultó extrañarte Somos el uno para el otro, no dejo de pensarte, quise olvidarte, quitóme un poco y resultó extrañarte Se suponía que mejor era perderte que encontrarte ¿Dónde estoy? Qué tonto soy Tengo jodido el corazón ¿Por qué? Borrarte, baby, también no es fácil Ya lo he intentado y quedo nunca así Es que el calor del verano me hace recordar lo que éramos antes Borrarte, baby, también no es fácil Ya lo he intentado y quedo nunca así Es que el calor del verano me hace recordar lo que éramos antes Si me tomo una cerveza, vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte Es que me gusta cuando besas con tu delicadeza, puede ser que tú y yo somos uno para el otro No dejo de pensarte, quise olvidarte, quitóme un poco y resultó extrañarte Somos el uno para el otro No dejo de pensarte, quise olvidarte, quitóme un poco y resultó extrañarte Gracias 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 Gracias